Acá en Colombia somos conocidos por muchas cosas, pero hay un producto que nos enorgullece y es nuestro café. En Colombia nos tomamos un café tinto, que es la manera como lo consumían nuestros abuelos hace décadas. Nuestro café contiene los granos de café naturales de la región, los cuales son recolectados manualmente por nuestros campesinos. Y además le agregamos panela para darle a nuestro café un sabor natural. La panela proviene de la caña de azúcar que sembramos acá en Colombia. No hay nada mejor que disfrutar de una bonita mañana junto a un café de la finca. Por eso creamos café tinto, la mezcla instantánea de café con panela en forma de cubo. Para preparar nuestro café solo necesitamos depositar el cubo en la taza, luego se vierte a agua caliente y revolvemos hasta disolverse. Luego de obtener la energía necesaria, ahora estoy listo para comenzar mi día con un producto natural que puedo adquirir en el supermercado y llevarlo directamente a casa. Comprando nuestro café ayudas a preservar nuestras tradiciones cafeteras y apoyas a las comunidades a través de la generación de empleo para las familias locales. Gracias por disfrutarlo con nosotros. Naturalmente, de Colombia para el mundo.